La violencia contra la mujer es un flagelo que afecta a todos los países, principalmente a los de Latinoamérica. Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala y expresidenta de la Corte Suprema de ese país de Centroamérica, se encuentra en Panamá para participar del diálogo internacional, justicia y género. La experiencia de Guatemala, como hemos diseñado políticas desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, para propiciar el acceso a la justicia a las mujeres. En Panamá se registran al año entre 18 y 23 feminicidios, en Guatemala unos 600. La ley de feminicidio rige en ese país de la región desde el año 2008. Debemos de erradicar de nuestras culturas la tolerancia hacia la violencia contra la mujer. No puede funcionar solo el sistema de justicia para investigar, para sancionar, sino es el Estado el que debe diseñar políticas. Liriola Leotó, directora del Instituto Nacional de la Mujer, manifestó que la protección y la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de un conjunto de instituciones. Más fiscales, más jueces, más defensores de víctimas se acerquen al conocimiento. El Ministerio de Seguridad forma parte del Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer. Trabajando principalmente toda la cadena que tiene que ver con la implementación de la ley 82. Al Ministerio de Seguridad le corresponde el artículo 31, los nueve párrafos de obligaciones y nosotros estamos aquí trabajando. Según informe del INAMO, en lo que va del año 2018, se han presentado en el país unas 15 mil denuncias por violencia doméstica. La llevamos más de 10 femicidios y eso nos tiene que hacer un llamado de atención a todas. Nosotras desde los centros del INAMO, los 14 que tenemos en el país, seguimos trabajando en materia de prevención, pero esto no es una tarea de una sola institución. La ley 82 del año 2013 tipificó el femicidio en el Código Penal de la República de Panamá. También sanciona penalmente todo tipo de violencia en contra de personas de género femenino. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Baran, Next Noticias.